La libertad El bien y el mal allí La decisión siempre la misma Como un extranjero Yo me vine a sentir Saber lo que quiero Donde quedo me voy Yo sé donde voy Y si me van a elegir Yo no me quedo me voy Hay corazones rotos Hay lágrimas al fin Tu debilidad Siempre la misma Pensé tenerte lejos Saber que estás aquí Tu gracia al fin Siempre la misma Como un extranjero Yo me vine a sentir Saber lo que quiero Donde quedo me voy Yo sé donde voy Y si me van a elegir Yo no me quedo me voy Yo sé donde voy Y si me van a elegir Yo no me quedo me voy Sentir que estás dormido Cuando hay que despertar Cuando hay que despertar Tus manos El abrigo Luce tanta oscuridad Como un extranjero Yo me vine a sentir Saber lo que quiero No me quedo me voy No me quedo me voy Yo sé donde voy Y si me van a elegir Yo no me quedo me voy No me quedo no Ay yo sé donde voy Y si me van Yo no me quedo me voy Yo no te quiero ni yo Yo me voy, yo me voy Yo no me quedo ni yo Yo no me quedo ni yo Yo no me quedo ni yo Con el dedo me voy, ya sé dónde voy Y si me da a elegir, yo no me quedo, me voy